hola chicos qué tal bienvenidos otro día a nuestro canal de youtube hoy tenemos de nuevo a anuel con nosotros bienvenido y hoy os vamos a hablar de una de las cosas más comunes posiblemente la lesión podríamos dar una manera más común que sea en el ejercicio y que seguro que todos habéis padecido de ellas y es como no las famosas agujetas que podemos tener al realizar ejercicio entonces seguro noel que como deportista de élite como entrenador como preparador físico tú las habrás padecido y habrás tenido alumnos o que han padecido estas estas agujetas porque nos aparecen estas estas agujetas muy buenas pues sí efectivamente las agujetas en los deportistas es algo que sobre todo cuando están empezando a hacer algún tipo de ejercicio que no han hecho antes es muy común especialmente en el gimnasio siempre no inmediatamente como ya sabemos sino a los 48 72 horas pues aparecen las famosas agujetas y muchos deportistas de hecho yo conozco varios casos varios deportistas míos que no han querido o han querido dejar el gimnasio porque les da muchas agujetas porque al final para alguien que entrena todos los días pues no puedes estar dos o tres días con muchas molestias sin poder entrenar bien pero claro cuando empiezas cuando como decimos realizas un ejercicio que antes no has realizado pues es normal que tengas que hacer una adaptación que tengas que actualizar muy poquito peso y si lo haces bien las agujetas van a ser mínimas siempre pueden aparecer pero bueno hay que tratar de tratar de evitarlas pero no es que sean malas sino que con una correcta adaptación pues podemos lograr disminuir las mucho genial pues ahora que sabemos un poco por qué nos pasan esas esas agujetas con ese con ese trabajo excéntrico yo os voy a hablar un poquito de las diferentes teorías que tenemos actualmente todavía a día de hoy no sabemos cuál es la fisiopatología real de las agujetas durante mucho tiempo se ha hablado de que eran provocada por cristales de ácido láctico que después del entrenamiento se cristalizaban y pinchaban el musculito y este provoca el dolor esto a día a día de hoy está completamente descartado ya que se ha visto que en el cuerpo humano nunca se ha encontrado ácido láctico cristalizado además se ha comprobado que tras dos horas después de acabar el entrenamiento todo es el ácido láctico que se ha formado durante el entrenamiento ha desaparecido del sistema por lo tanto no tiene ningún tipo de sentido que este ácido láctico sea el que provoca esas agujetas actualmente la teoría más aceptada posiblemente es que este dolor es provocado por pequeñas micro roturas de las fibras musculares provocadas por ese esfuerzo extenuante sobre todo por ese esfuerzo en fase excéntrica lo que se ha creído es que esas pequeñas fibras musculares provocan una inflamación y esta inflamación es lo que provoca el dolor esto cada vez está más en duda porque se está viendo con biopsia del animal que no existe inflamación parece ser ahora lo más probable es que este este ejercicio lo que va a provocar es un aumento de una de la creatina creatina pues fosfo quinasa que es la cpk esto hace que la membrana celular sea más permeable y parece que esa pequeña lesión de las proteínas musculares lesión de la de la fibra muscular al ser más permeable la membrana sales de sustancias irritativas al medio extracelular y éstas irritan las terminaciones nerviosas siendo esto lo que parece que provoca ese dolor de agujeta pero repito que no está del todo demostrado todavía que sea que sea eso la cosa de agujeta pero parece que es eso entonces una vez visto esto es importante saber qué hacemos con las agujetas pues bien se parece que por ejemplo se ha visto que el tomar antiinflamatorio mejora antiinflamatorio mejoran pero a no ser que sean las agujetas de la leche que no te puedas mover que este es muy muy dolorido es algo que no recomendamos porque sabemos que es un es un dolor que es autoconclusivo que se va a acabar en unas 455 días también parece que el masaje suave puede mejorar y que la crioterapia puede mejorar pero no está del todo claro que realmente encontramos mejoría en estos en estos casos pero realmente lo que más evidencia tiene de que nos mejora la las agujetas es volver a hacer ejercicio el ejercicio suave entonces no el tú que estás muy familiarizado con estas agujetas qué ejercicio debemos de hacer para realmente que estas agujetas duren lo menos posible sean lo menos latosas posible pues efectivamente el ejercicio de baja intensidad nos va a hacer recuperarnos mejor y nos va a hacer que esas malas sensaciones que producen las agujetas desaparezcan antes especialmente cuando trabajamos en el gimnasio yo les recomiendo a los deportistas que salgan al día siguiente y los los días posteriores a hacer un trabajo de baja intensidad porque ya no sólo por las endorfinas que generamos cuando realizamos cualquier tipo de deporte sino porque ese tipo de ejercicio de baja intensidad va a ayudar a disminuir esas molestias y si llevamos en el caso del ciclismo una cadencia un poquito más alta de lo normal pues va a hacer que no sobrecarguemos más los músculos en cambio que eliminemos mejor producto de desecho y que al final en lugar de durar pues cuatro o cinco días pues duren dos o tres y al final pues vamos a poder volver con nuestro entrenamiento normal de una forma más rápida estos entrenamientos evidentemente hay que como os he dicho hay que programarlos para no acrecentar las agujetas y no hacer un entrenamiento muy intenso si no estamos preparados para ello que es una forma también que puede ocurrir ese ese dolor muscular pero si lo planificamos bien pues al final podemos disminuir bastante el tiempo en el que vamos a notar esa molestia así que bueno os despedimos por hoy os veremos en próximos vídeos y si tenéis cualquier tema que que queréis que tratemos pues no lo podéis dejar en los comentarios hasta luego e y y